¡Ay! ¡Bravo! Oye, Mish, pues preséntanos por favor al grupo LMT. Bueno, pues ya lo voy a hacer yo. Pues sí, amigo, ya es tu programa. Este año presentó su nuevo sencillo Prefiero Olvidarte. Y siguen con muchísimos planes para el 2020. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Antes era límite, ¿verdad? Antes límite. ¿Y por qué lo cambiaron? ¿Cuál es el motivo de ese cambio? ¿Quién me responde? Bueno, ahora, cuando iniciamos, terminamos en la etapa de límite, iniciamos el proyecto LMT. ¿Exactamente hace cuántos años, Ingrid? Hace 13, 14 años. En ese proyecto Ingrid ingresa con nosotros. Ella tenía 16 años. ¡Ay! Entonces, hicimos algunos años de trabajo. Hicimos una pausa dentro de la música. Y ahora, hace un año, dos meses, retomamos otra vez la onda de la música. Nos reunimos con Ingrid y nos reunimos todos los... ¿Y ha sido difícil el cambio? ¿Ha sido difícil el cambio? Porque, bueno, sabemos que el límite empieza de una manera. Hay un cambio, hay otra. O sea, ¿cómo ha sido esta etapa nueva de LMT? Pues, ahora sí que, este... Pues, todos unidos. Este proyecto ya lleva, como bien te lo dice mi compañero, 14 años. Y, pues, bueno, ha sido un proyecto bastante bonito. Es la misma esencia, lógicamente, son los mismos músicos, los mismos integrantes del límite. Pero, obviamente, pues, ya con otra voz. Y este proyecto, pues, lo iniciamos juntos. Y qué chula está, sí, qué bárbara. Sí se bañó hoy. Sí me bañé. ¿Qué hiciste el tiempo que se separó el grupo, que hicieron una pausa, un compás de espera, o como le quieran llamar? Pues, en mi caso, me casé. Tengo niña chiquita. Hermosa, pues, sí. Me dediqué a ser señora y mamá. Y los demás, pues, sus proyectos personales. A ver, ¿tú qué hiciste, amigo? Tus proyectos personales. Bueno, yo tengo una empresa. Hacemos shows de freestyle, motocross y monster frog. Ay, qué fresa, amigo. Qué pudiente. Sí, mi compadre Kiri empezó a hacer producciones. Checo y Chuy hicieron un proyecto que se llamó Los Dorados. Es un proyecto muy norteño. Cada quien hicimos nuestros proyectos. Hace un año o dos meses me caso, los invito otra vez. Ahí echamos el palomazo y a partir de ahí decidimos reunirnos otra vez. Y bien, de verdad, no tienes idea de lo felices que estamos. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos haciendo esto con mucho amor. Estamos disfrutando todo lo que hacemos. Ya que la etapa de límite fue difícil porque trabajábamos todos los días. A veces, la mayoría de los eventos importantes no los disfrutamos porque estamos saturados. Hoy lo estamos disfrutando. No tienes idea, no tienes idea de cuánto lo estamos disfrutando. Se nota. Y pues, emocionados de estar aquí, ¿no? Gracias, Gustavo. Gracias. Y díganme una cosa. ¿Viene en Monterrey ustedes? Sí. Sí. Si caminan ahí por Monterrey, por la del Valle y se encuentran a Alicia Villarreal, ¿se saludan con ella? Claro. Sí, claro. Yo hablo con ella. De hecho, es mi vecina. Sí. No me digas. ¿Está en San Nicolás? ¿Dónde está? Vive en Cumbres. Ah, en Cumbres. En Monterrey, en Monterrey, en Monterrey. Oye, si hay relación, no creas que... De hecho, yo hablo con ella, texteo su cumpleaños, ahora que el cumpleaños es en agosto. Y estamos ahí en contacto. Muchas gracias, amiguita, te dijo. Me la encuentro de repente donde andamos. Entonces, no hay como que, ay, viene Alicia y volteate, no la salude. No, no, de verdad. Tampoco estamos de que le hablamos cada rato. Sí, o hacíamos una canazada y nos juntamos. No, es una realidad. Pero realmente lo que vivimos, yo vi el programa y lo que vivimos con Límite, con Alicia, fue algo increíble. Que realmente creo que hay pocos grupos que lo han llegado a lograr. Fue una locura, fue una locura. Y sí, de verdad, impresionante. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Exactamente. Ahorita es LMT y con esta mujer increíble, con esta juventud que viene a inyectarla. Y de hecho, LMT en el 2020. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.